Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo hacer el acento circunflejo o símbolo de potencia en nuestras herramientas de Windows, ya sea en un documento de Word, en un blog de notas o en cualquier herramienta. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos varias maneras o varios métodos de cómo sacar este signo de potencia. Vámonos con el método número 1, vamos a borrar aquí y nos vamos a una imagen de un teclado para visualizar mejor. Vamos a presionar la tecla Alt y luego vamos a presionar la tecla 9 y 4. Sin soltar la tecla Alt, repito sin soltar la tecla Alt, vamos a presionar el 9 y el 4. Vamos a hacerlo. Presiono Alt más 94 y de esta manera tengo mi signo de potencia o acento circunflejo. Método número 2, lo podemos hacer de la siguiente manera. Desde el teclado vemos que tenemos el acento circunflejo al lado de la letra P y al lado del signo más. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Vamos a presionar la tecla Shift, luego vamos a presionar la tecla del acento circunflejo, vamos a soltar y presionamos la tecla de barra espaciadora, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Shift, la tecla del acento circunflejo, suelto y no me aparece nada, pero si presiono la tecla de barra espaciadora, me aparece el acento circunflejo. Repito, vámonos nuevamente al teclado, vamos a presionar la tecla Shift, ¿verdad? Luego, vamos a presionar la tecla del acento circunflejo que está al lado de la letra P y vamos a soltar y luego vamos a presionar la tecla de barra espaciadora. Vamos a repetir el procedimiento, presiono Shift, la tecla del acento circunflejo, suelto y presiono la tecla de barra espaciadora. De esta manera estamos sacando el acento circunflejo o el símbolo de potencia. Otro método sería, nos vamos a la pestaña de insertar, luego en la parte superior derecha de la pantalla, vámonos a la opción de símbolo y luego a más símbolo. Me abre esta ventana y aquí podemos primero seleccionar cualquier tipo de fuente, ¿verdad? La fuente que nos más nos guste, seleccionamos cualquiera y vemos que tenemos aquí el acento circunflejo. Si no les aparece aquí a la vista, simplemente lo que tenemos que hacer es buscarlo en qué parte nos aparece. Y listo, seleccionamos, luego le damos en insertar y cerramos la ventana. Tenemos el símbolo de potencia. Otro método sería, vamos a borrar. El siguiente método sería, nos vamos al buscador de Windows, ¿verdad? Y vámonos a escribir mapa de caracteres. Cuando ya tengamos escrito mapa de caracteres, nos va a aparecer la opción. La vamos a seleccionar y nos abre la siguiente ventana. Aquí en esta ventana vamos a buscar de igual manera el símbolo de potencia o acento circunflejo. Podemos escoger la fuente, ¿verdad? Y en este caso la estamos viendo aquí. Vamos a seleccionarla. Luego le damos en seleccionar. Le damos en copiar. Podemos cerrarla o minimizar la ventana. Y después vamos a presionar la tecla control más V para pegar el acento circunflejo. Aquí lo tenemos, simplemente vamos a seleccionar. Lo podemos agrandar, ¿verdad? Al tamaño que necesitemos. Y de esta manera tendríamos nuestro símbolo de potencia o acento circunflejo. Bueno amigos, y eso sería todo en esta oportunidad. Espero que les haya gustado. Espero que este contenido les sea de utilidad. Y si es así, no olviden suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.